Nuestra Historia, Nuestra Independencia El 15 de septiembre de 1821 es un día memorable para nuestra nación, cuando representantes de las provincias centroamericanas declararon a Guatemala independiente de España y conformaron una junta gubernativa provisional que firmó el Acta de Soberanía, que fue el camino para convertir a Guatemala en un país libre y soberano. Asimismo, en 1810, representantes de América y España se reúnen en las Cortes de Cádiz y para 1812 surge una constitución democrática que el rey Fernando VII veta al asumir de nuevo el trono. Los sucesos previos En 1821 todo el reino de Guatemala estaba pacíficamente sometido al gobierno español, no se ocupaban las autoridades y los pueblos sino de las innovaciones que producía el sistema constitucional, la libertad de la imprenta y la exaltación de los partidos que nacían en las elecciones populares, extendían la opinión a favor de la independencia. Los independientes celebraban juntas en Guatemala, pero no tenían recursos ni el valor necesario para insurreccionarse contra el gobierno, todo lo esperaban de los progresos que hiciera en México el plan de Iguala o plan de independencia. Asimismo, no todos los independientes estaban conformes en el sistema de gobierno proclamado por Iturbide, y mucho menos por la dinastía llamada al trono mexicano pero entonces sólo se trataba de independencia, reservando cada uno su opinión en cuanto a las formas de gobierno. El 13 de septiembre se recibieron en Guatemala las actas de Ciudad Real de Chiapas y otros pueblos de aquel estado adhiriéndose al plan de Iguala. Los progresos que hacía el ejército daban toda su fuerza a los pronunciamientos de Chiapas, que por sí misma nunca tuvo importancia política en aquel reino. A partir del 15 de septiembre de 1821, las antiguas provincias que integraban el reino de Guatemala quedaron libres del dominio de la corona española. A pesar de ello, el régimen gubernativo no sufrió alteración debido a la permanencia de las mismas autoridades y funcionarios públicos españoles en sus respectivos puestos, con la condición de trabajar por el nuevo país independiente. La crisis económica después de la independencia obliga a los estados recién independientes a aceptar la propuesta del imperio de Agustín de Iturbide de anexarse a México, la cual es aceptada por la Junta Gubernativa de Guatemala encabezada por Gavino Gainza, confirmándola el 5 de enero de 1822 ante la oposición de San Salvador. La caída de Iturbide representó un triunfo para recobrar la independencia de la Federación Centroamericana, la cual declaró, mediante decreto del primero de julio de 1823, su absoluta independencia no sólo de España y México, sino de cualquier otra nación que quisiera gobernarlos, tomando a partir de ese momento el nombre de Provincias Unidas del Centro de América, integradas por Guatemala, San Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. Las primeras monedas de la Federación fueron acuñadas en 1824, un decreto, del 19 de abril de ese mismo año, autorizó únicamente a la Casa de Moneda de Guatemala la producción de piezas que circularían en la Federación. El síndico del Ayuntamiento de Guatemala, don Mariano Isinena, pidió una sesión extraordinaria para presentar en ella una petición con el objeto de que se proclamase la independencia.